Buenas noches, bienvenidos a nuestro Zacatruz lúdico, otra semana que me ha tocado estar solo, ya había dicho Esther la semana pasada que esta semana no estaría y bueno, lamentablemente habrá alguna ausencia más, pero bueno, intentaré no aburriros demasiado. Otra semana que tenemos poquitas cosas, esta vez no hay ningún Avery Trash Crawler de estos esperados, pero sí tenemos bastante rol. Os cuento las novedades de esta semana, poquitas, os doy la opinión de los juegos de esta pasada semana, al menos la mía, y también os digo que se marcha como kilómetro cero. Así que sin más, arrancamos. Bueno, pues arranco con expansiones y rol. Voy a empezar por el rol, como es habitual. Tenemos para empezar un nuevo juego de rol, un juego completo, que se llama Brujas de la Noche, un juego de rol de mujeres durante la guerra. Bastante interesante este libro, que además tiene la opción, nos dice la parte de atrás, lo he ojeado un poco por encima, que el director de juego va rotando a lo largo de la campaña. Es algo curioso. Ya os contaré por la semana cómo funciona. Además, para los que seáis aficionados al sistema Itos, tenemos dos libros, dos compendios nuevos muy interesantes. Por un lado, una aventura que se llama Realidad Incógnita, de Gonzalo Durán. Nos la trae no solo rol, y es una aventura en seis escenas, con personajes pregenerados, hasta cinco jugadores, quiero recordar, ya lo veremos, y que nos permitirá, con el sistema sencillo de Itos, jugar la aventura sin más, simplemente con este librito. Y también tenemos algo un poco más grande, una campaña entera, una campaña de varias aventuras, también para el sistema Itos, que se llama Palabras Veladas, de Andrés Broncano. Este libro, que es un poco más grueso, nos mete también, dentro del mundo de Itos, o del sistema de juego de Itos, nos mete en una campaña completa de varias sesiones, y también con sus personajes pregenerados, etcétera. Esta semana veremos un poco estos tres libros de rol, para que os suenen, y bueno, si alguno de ellos os llama la atención, pues podéis pedirlo sin miedo. Y hay un libro más, que no es rol, que es un libro sobre doble. Doble, sí, el juego de cartas redondas. Doble, ¿qué es? Bueno, pues se trata de una libretilla, se llama Doble, mi supercuaderno de juegos, donde tenemos realmente distintos como pasatiempos para niños, pero basados, ambientados en el juego doble. Es un librillo muy sencillo para regalar, para comprar a nuestros hijos ahora que están de vacaciones, va bien, y además le puede meter un poco el gusanillo por haber estas formas a que vienen de un juego de cartas, vamos a ver cómo es, simplemente para exprimir un poquito más el universo de Doble. Y fuera de los libros, tres expansiones que tenemos esta semana sobre la mesa. La primera, Hidden Rolls, los roles ocultos, una expansión para Magic Maze, este juego que hay que jugar en silencio, y que nos aporta un mazo de cartas muy grande, cartas tamaño Dixit, 55 cartas Dixit, y que nos dice, en la primera carta, no leáis las cartas. Ya os contaré esta semana qué aporta, y a ver si se pueden o no se pueden leer. Precisamente esta pasada semana veíamos un juego que ya tiene tiempo, pero no os lo había enseñado todavía, que es Dentro del Laberinto, de Jim Henson. Bueno, pues este juego de Dentro del Laberinto ya tiene una expansión anterior, que aún no la hemos visto, pero la veremos, y acaba de llegar otra nueva, Fire Seas, una pequeña caja que tiene simplemente cinco nuevas miniaturas, cuatro de ellos son como Goblins, y tenemos una nueva miniatura de Yareth, el malo, de David Bowie, bueno, pues una nueva miniatura. Además tenemos unas cuantas cartas, muy poquitas, cuatro o cinco cartas, en este formato raro que tiene Dentro del Laberinto, para el que no tenemos fundas. Una expansión, simplemente para añadir personajes adentro del laberinto. Y también para los aficionados a Arkham Horror en el juego de cartas, tenemos una nueva caja grande de Regreso A, en este caso, Regreso al Camino a Carcosa. Una caja que nos cambia un poco la campaña del Camino de Carcosa, para los que ya la habéis jugado, pues podéis revisitarla, y que además, como viene siendo habitual en estas cajas, trae separadores para clasificar esto como si fuese un archivo, y tener todas las cartas de la campaña, la caja deluxe, más los seis blisters, y las que incluye esta expansión, todas juntas, dentro de un organizador un poquito más, digamos, más cómodo para jugar, pero sobre todo que nos permitirá volver a jugar a la campaña si ya la habéis jugado, y no está nada mal tener esto disponible. Eso sí, tiene un montón de cartas, 104 cartas, en formato Ocean, para enfundar en esta caja. Y nos quedan dos novedades que vamos a abrir. The Chronicles of Run, un juego, nos dice aquí, de 30 a 45 minutos, más de 8 años, y dos jugadores. Un curioso juego de cartas, de corte de espada y brujería, o al menos eso parece, y que es exclusivamente para dos. ¿Qué tenemos dentro de esta caja? Pues empezamos con cartas, muy poquitas, 24 cartas, en formato Asia, que se reparten entre dos jugadores, tienen unas dorso blanco y otras dorso negro. Y además de esas cartas, tenemos fichas, unos hexágonos, que hacen una especie de terreno, supongo, y luego 12 fichas blancas y 12 fichas negras, que entiendo yo que son para cada uno de los jugadores. No tengo muy claro qué esperar de este juego, cómo funciona exactamente esta pelea, este nos dice que Caos y Orden se enfrentan para decidir el futuro del mundo de Run, pero no parece complicado. Os cuento durante la semana cómo funciona este juego. ¡ силタro fluoro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en ocasiones llegan juegos curiosos como este Gen 7, un juego de encrucijadas de Pledhat Games este juego no sé muy bien qué esperar de él tampoco, es una caja muy grande lo tenía despistado de mi radar y es un juego, nos dice por aquí busco números, 14 años o más 3 o 4 jugadores, ahí tenemos la pega no funciona con 2, no funciona en solitario y de 60 a 90 minutos pero llama la atención porque parece una especie de legacy donde tenemos que preparar las cartas, trae un papelillo que nos dice cómo hacerlo y tenemos sobres, dentro del juego tenemos unos cuantos cartones tenemos unas cuantas láminas grandes como para los jugadores tenemos cartas, 52 en formato mini usa y luego tenemos al menos que se puedan contar 370 en formato ocean y digo que se puedan contar porque como veis vienen varios sobres aquí dentro además tenemos dados, un montón de dados de muchos tipos y tenemos fichas de cartón unas cuantas también que podremos utilizar durante el juego ¿cómo es la preparación de esto? bueno pues tenemos unas cuantas cartas que es para una partida inicial y después tenemos unos separadores al estilo de estas expansiones de Arkham NFG pues unos separadores con cartas de distinto tipo, de distinto mazo con letras que se identifican en la esquina y hay que prepararlas todas en orden dice el papelito sin ojear mucho tenemos un libro con la campaña en sí donde nos irá contando que demonios sucede aquí y esto de un juego de crucijadas me recuerda un poco a Dead of Winter que también es de Play Hat Games curioso lo de los sobres sobres grandes, sobres pequeños curioso lo de los dados de todo tipo de dados de todos los colores y de todos los tamaños y a priori mucho misterio porque dentro de los sobres me huelo yo que por lo menos vendrán cartas ¿por qué? porque os he dicho que son 370 cartas en formato Ocean vale y sin embargo aquí detrás nos dice que necesitamos 9 paquetes de 50 vale eso lo hace más de 450 bueno o hasta 450 vaya para enfundar por tanto doy por hecho que dentro de los sobres por lo menos vendrán cartas pero ya veremos exactamente cómo funciona este Gen 7 que no tiene mala pinta una pena que su número de jugadores sea solo 3 o 4 un abanico bastante corto y era nuestra última novedad de la semana así que sin más os cuento lo que he probado la semana pasada los conociendo que hemos tenido y que me ha aparecido desde mi sesgada opinión pues aquí estoy rodeado de los juegos que hemos probado esta semana os doy la opinión rápido de cada uno de ellos y empiezo por aquel lado abajo Numerama un juego típico Roll and Ride pero que no tenemos rol simplemente hay que ir sacando las fichas e intentar cumplir el puzzle poniendo los números de manera que sea una secuencia ascendente y a veces es inevitable tendremos que romper esa secuencia porque no tenemos donde poner los números lo cierto es que no está nada mal este juego que dice que admite hasta 200 jugadores podéis jugar los que queráis y si queréis cambiar un poquito el Roll and Ride por esto es donde es como un patrón fijo todos tenemos que poner los mismos números pero que cada uno se busque la vida de cómo colocarlos es una muy buena opción además es un juego fácil de sacar a mesa y que escalará perfectamente a cualquier número de jugadores no tiene problema incluso si quieres jugar solos para intentar hacer la mayor secuencia posible así que cumple lo que promete un juego sencillo de sacar pequeñito transportable realmente es muy fácil de llevar porque hasta la cuadrícula no es necesaria y poco más puedo decir de ese juego si os va ese estilo así de darle vueltas al coco en plan como iba a decir puzzle pero bueno es más eso Roll and Ride y en el otro lado tenemos este juego de caza recompensas donde tenemos que cazar monstruos otro juego clásico que no engaña de estos de habilidad y rapidez donde hay que ir dándole la vuelta a las cartas fijándolos en las cartas que tienen los demás y poniéndola a mano está muy bien metida la ambientación ese toque de monstruos de casi espada y brujería con las armas y con los peques nos funcionará muy bien jugando con adultos no va mal para una partida o dos pero bueno ya como cualquiera de estos de habilidad pero para jugar en familia o para jugar con peques funcionará muy bien además los dibujos aunque son monstruos son muy graciosos y son totalmente aptos para todos los públicos así que otra muy buena opción ese Wish aunque no aporta nada excesivamente nuevo sí que es una buena opción para poder jugar de la mano de Pavana Games por aquí tengo Godzilla Total War un juego de bazas que intenta meter un poco de temática de la lucha con los monstruos realmente la temática está puesta para que el juego sea más vistoso pero se basa todo en las cartas es un juego de bazas 100% eso sí tiene detalles muy interesantes como puede ser el hecho de que puede dar varias vueltas no es solo una ronda y ya está el que tenga la carta más alta gana sino que podemos jugar varias vueltas hasta que alguien no pueda contestar a las cartas que es un cambio bastante novedoso y el hecho de tener dos lados de los monstruos también está bien pero quizás su mayor éxito es el amplio abanico de jugadores de 3 esa es la parte mala empieza en 3 a 12 y además te puedo decir que escala bien incluso con 3 el juego funciona bien no es el típico que en un abanico tan grande necesitas jugar a partir de 5 o 6 no con 3 ya funciona bien así que os cuestiono la temática no importa mucho porque realmente la mecánica del juego se abstrae mucho de esa temática de monstruos y como digo no va mal bastante sencillo de sacar con las cartas este Godzilla Total War pero si esperáis un juego muy tematizado en Godzilla no es exactamente lo que buscáis pero bueno es una oportunidad que si os van los juegos de bazas os irá bien y siguiendo con los juegos de bazas TomTom un juego curiosísimo que han reducido a su máxima expresión creo que no era necesario con unas cartas muy alargadas que nos permite que sea muy portable pero que realmente es el típico lo mismo juego de bazas donde hay que ir jugando y el de la carta más alta ganará hay que asistir al palo y listo algunas salvedades el 4 que nos hace ser jugador inicial el 6 que nos da puntos al final y sobre todo esas cartas de misión harán que tengamos que tener buen ojo para saber cuando llevarnos la baza a veces no nos interesará ganar no nos interesa ganar todas las bazas sino quedarnos con la parte superior de los montones óptimo para cumplir las misiones y así conseguir la mayor parte de puntos o los mayores puntos de este tontón y me quedan dos pequeñitos uno que es más fiesta este Pog de Trangis que realmente es un juego muy divertido para jugar también con toda la familia con peques y que se trata de lanzar también con cierta habilidad los posavasos de los animales para que caigan dentro de la caja y punto a la doble o si cae fuera por lo menos que tape el animal de otro jugador y así nos lo podemos llevar incluso con una modalidad si queréis más competitiva donde solo puntúa llevarnos los animales de los demás juego muy rápido de entender apto para todos los públicos bonito con esos animales y que para un estilo party también funcionará muy bien este Pog que al priori puede chocar ver una caja tan grande como que tiene mucho aire pero claro es que la caja es parte del juego y completamente diferente de todos esos escapa el misterio del dorado una nueva caja poco que decir de ella del escape room de mercurio el escape deck donde tenemos unas cartas digo lo mismo que he dicho en estos juegos escape room de mercurio están muy bien los puzzles están muy bien están bastante equilibrados es verdad que se ven como muy bipolares en cuanto a que hay unos muy fáciles y otros muy difíciles pero bueno estamos al menos equilibrados y la única parte negativa que le achaco siempre a estos juegos es que una vez que nos arriesgamos al darle la vuelta ya vemos la respuesta no podemos hacer varios intentos debo decir que eso tampoco está mal hay gente yo entre ellos que no quiere el hecho de decir pruebo una opción y que la respuesta sea no, no es pero ya no eso está bien una o dos veces o tres ya para la tercera si no sé la respuesta dímela no quiero perder más tiempo así que incluso su parte más negativa a determinado público insisto entre el que me incluyo a mí me agrada el hecho de decir vale yo creo que es así lo he pensado y creo que es así le doy la vuelta no es bueno pues dime cómo es y déjame seguir no quiero pararme caja pequeña fácilmente transportable podéis jugar en solitario podéis jugar dice la caja hasta seis pero bueno da igual el número de jugadores y si ya conocéis alguno de estas cajas pequeñas de escapa pues otra aventura más que siempre vienen muy bien y me quedan las tres cajas grandes vale voy a empezar por genios victorianos esta que tengo en el medio un juego que a mí me ha sorprendido porque no me esperaba un juego de programación de acciones me esperaba un juego más euro más de gestión como este cool mini suponía que tendríamos estas miniaturas las miniaturas son chulísimas y están de sobra vale porque total para llevarnos los edificios no hace falta la miniatura la miniatura del edificio no significa nada podía ser una ficha podía ser un zaka chip o incluso podía no ser nada simplemente algo para marcar es decir este ya me lo he llevado no se lo puede llevar otro pero siendo cool mini nos ha puesto un plástico precioso chulísimo y que encarece el producto bueno es lo que hay ya sabéis cómo va esto la verdad es que le da muy buena pinta abrir una mesa es muy chulo pero no era necesario y los bustos de los científicos tampoco eran necesarios porque al final podían ser fichas tranquilamente que admitimos hasta cuatro pero bueno que al final si os va a toda esta parte estética se agradece esto aunque insisto el precio siempre se eleva y en mecánicas el juego es muy sencillito programación de acciones clásica con cinco opciones disponibles por los cinco agentes que hay que saber colocar y luego jugar en pila darle la vuelta es decir tenemos que saber cuándo colocarlo y dónde y en función de lo que tengamos y lo que pueda haber o podamos especular de los demás saber cuándo darle la vuelta para ejecutarlo en ese momento no está mal este genios victorianos de verdad que me esperaba una cosa más profunda es más sencillo de lo que parece escala bien aquí nos dice en la parte de atrás que el juego va de dos a cuatro jugadores y al final escala bien a dos a tres y a cuatro tampoco tiene mucho más obviamente no admite un modo solitario y si no habéis probado ningún juego de programación de acciones creo que este es de los más sencillitos para iniciarse y vistoso otra cosa ya es lo que nos puede acostar por todo ese plástico que tiene pero bueno que no está mal este genios victorianos y dos más que ya tienen tiempo pero esta semana hablábamos de ellos el cristal oscuro y dentro del laberinto dos juegos muy similares y que recuerdan sobre todo dentro del laberinto recuerdan a una versión simplificada de talismán de relic donde tenemos que movernos alrededor de un tablero hasta que podamos entrar en el medio para acabar la partida el juego es colaborativo digamos donde tendremos que ir pues un poco en conjunto a rescatar al bebé al hermano de Sara y solamente el personaje de Sara podrá hacerlo tanto es así que siempre jugaremos con los cuatro personajes no está mal divertido sencillo de sacar a mesa pero como talismán o como relic al final se hacen repetitivos porque siempre da lo mismo dar vueltas y tenéis para jugar este juego igual que a todos estos que digo hay que vivirlo hay que meterse dentro leer las cartas de encuentro como metiéndose en ellas imaginándonos lo que nos sucede y así el juego se disfruta más porque si quitáis toda esa carga narrativa el juego es una simple oca como es talismán como es relic donde tiramos nos movemos tiramos nos movemos tiramos nos movemos hasta que podemos entrar están bien los combates porque utilizan dados de estos de rol de muchas caras que siempre es agradable de ver a los jugadores noveles les llama la atención sencillo de sacar a mesa y apto para jugar con pequeños y con grandes y además por supuesto tiene ese componente de nostalgia los que somos de los 80 pues dentro del laberinto fue una película que nos marcó y lo mismo el cristal oscuro que es difícil hablar de ellos por separado porque son juegos muy parecidos el cristal oscuro es un poquito más complejo es un paso más y además es asimétrico dos bandos un bando gana en conjunto el otro bando gana por separado solo uno de los dos ganará realmente a ver los juegos se parecen bastante como digo este es un poquito más profundo y si y con un poquito más de interacción si eso os da igual y la típica pregunta es cuál de los dos escojo yo diría que lo escojáis por la película que más os guste porque realmente la sensación del juego es muy parecida si no queréis ningún tipo de interacción y os va dentro del laberinto si eso os da un poco igual podéis ir al cristal oscuro y si queréis pues un poquito pero muy poquito más de complicación precisamente por esa simetría y por poder pelear con unos con otros está como un paso más digamos que si la dificultad del 1 al 10 de este juego es 4 la de este es 4 y medio 5 ya está igualmente son igualmente bonitos los dos puestos en la mesa con las miniaturas este del cristal oscuro también tira de la nostalgia a otra película de la época a mí me gustaba más dentro del laberinto pero bueno son dos películas muy míticas y realmente hay que tener claro simplemente yo os recomendaría estos juegos pero teniendo claro lo que es y cómo hay que jugarlo que es metiéndose en el juego si no al igual que talismán no os lo recomiendo porque se os hará repetitivo y poquito más es decir que dentro del laberinto hay algunas expansiones que precisamente habéis visto que nos ha llegado una esta semana pero hay otra más de la que también hablaremos espero que en breve y nada más que decir os enseño lo que se marcha como kilómetro cero pues esta semana solo se van tres cosas pero dos de ellas muy grandes empiezo por la más pequeña Kingdomino Age of Giants la expansión de la era de los gigantes para Kingdomino y Queen Domino y después dos cajas grandes un euro o Euro Trash de mayorías de conquista de territorio este el padrino el imperio Corleone de Gulmini y por otro lado Perdition's Mouth Avisal Rift un crawler de espada y brujería en el que tenemos alguna cosa curiosa echad un vistazo al conociendo si no suena donde no siempre podremos hacer todo lo que queramos sino que tendremos que adaptarnos a cuánta energía podemos gastar para ir moviéndonos entre acciones estos tres juegos estarán disponibles sellados en unos días una semana debería ser más que suficiente para que podáis aprovechar su precio más reducido y nada más por esta semana que me ha vuelto a tocar estar solo ya veis cosas que pasan así que nuevamente este programa expeditivo lo dejamos aquí que tengáis muy buena semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!